El culo más ruso que el diablo ha nunca logrado fue hacer creer a todo el mundo que no existe Yo Dentro de mi mundo estoy tranquilo Javiéndome entre sordos con sigilo Yo, más vivo que nunca por lo visto Insisto, esa puta Me debe mis sentimientos Pero entro y no hay nadie Entonces, aquí en mierda espero Yo fumo en mi habitación y estoy todo fresco Tras el espeso chasco que me lleve en junio Lo juro, no habrá nada que nos pare, nena Solo es tú y yo Enfundo mi 9, carga de letras Tú busca una receta que te gasta feliz, zorra Yo no encuentro una Camuflo con bebida en mis lagunas Cansado de vivir entre amargura Abre ya esa boca, muda y suelta Lo que piensas Entre la ginebra y la cólera Mi mente ya demolera la sordera que correrá De gritos y soy yo, tos yo un puto perezoso Ya lo sé, pero lo gozo Solo un esbozo de lo que puedo ser un hijo puta de primera Y un amante por doquier Fumador empedernido, sin orden en sus sentidos No me llames cuerdo si la cuerda está pendiente de un hilo Será sencillo, pero no te veo aquí intentándolo conmigo Lo peor es que me digas amigo y seas un vendido Yo solo saboreo el cigarro del recreo como veo Todos son muy gallos y van para el matadero No tengo un paradero simple ni lo busco Me quedo con los míos sin líos de críos La filosofía del absurdo Me regocijo de tus fallos Antes era te quiero, pero suerte que me he ido No he sido nunca lo que te has creído Crecido entre penurias, yo dormido Y he abierto los ojos ahora No me hace falta abrirlos más para conocer mi vida Traigo miles de líneas escupidas No me hacen falta libras para componer todas mis rimas Y es que tengo Hs en la manga Por eso 4SK con Kairos y Nae se lo flipa Tú me haces mímica y no entiendo tus paridos Pero entre la opresión de la sociedad solo hay precariedad Ahora me buscas tu querida, ha pasado tiempo Aunque siempre me moví entre cuatro elementos Mi maleta un boli y ya me lleva al viento Hay más reales pana pero no los buscas Con el cheso pintando placas tirando de un puto bosca Poemas en certeras horas en las que estoy mosca Mi estilo solo es ansiedad aguda como Neruda Veinte poemas de amor y una canción desesperada Me cansa despertar en mi almohada Y entre plagas de llagas por fumar de madrugada Que le peguen un tiro a esta puta vida tan drogada Joder, debo de ser listo de cojones Porque en vez de estudiar exámenes estoy componiendo canciones Decepciones, yo siguiendo los patrones Mi rima esencia de dioses como el néctar La vida es una mierda pero tira a ver si aciertas Apuestas una y la segunda y la tercera Te vas pa' casa con los bolsillos y monedas Yo, con los bolsillos y monedas Egramac, tío, diecinueve Aquí lo traemos Tarrasa, pétalo Y ya, con los bolsillos y monedas